Esta patente sobre unas zapatillas de Apple lo que haría es informar al usuario cuando ya sea el momento de cambiarse a otras zapatillas. La oficina de marcas y patentes de Estados Unidos acaba de conceder a Apple una patente sobre unas zapatillas inteligentes, pensadas para informar al usuario cuando el talón o la suela estén muy desgastados. Si bien ya se han dado a conocer otros conceptos de zapatillas inteligentes donde, por ejemplo, los cordones se atan de manera automática, esta patente sobre unas zapatillas de Apple lo que hace es informar al usuario cuando ya sea el momento de cambiarse a otras zapatillas. A medida que el calzado se desgasta, el soporte físico proporcionado por el calzado disminuye, lo que reduce la protección asociada contra lesiones. Cuando se alcanza nivel crítico de desgaste, incluso si el zapato parece estar particularmente gastado, es posible que el zapato no brinde el soporte adecuado y, de hecho, pueda dañar los pies, se lee en la patente. De esta forma, estas zapatillas o zapatos inteligentes de Apple utilizarían un aviso para informar al usuario cuando la suela está desgastada, posiblemente mediante una notificación en su hipone. Los de Cupertino no descartarían también probar con el rentable negocio de las zapatillas deportivas o de los zapatos para vestir, pero dotándoles de cierta comunicación con tu iPhone o iPad, para que sepas cuál es el momento oportuno de sustituirlos. Los amantes de la saga Volver al futuro seguro recuerdan las asombrosas zapatillas que el protagonista, Marty McFly, utilizó en la segunda parte de la serie. Algo que cautivó la atención de los espectadores fue ver cómo éstas eran capaces de ajustarse automáticamente a los pies de su propietario. La posibilidad de tener uno de esos ejemplares está más cerca. Los pasos que ha dado la tecnología en los últimos años le ha permitido convertir objetos ordinarios en algo extraordinario. Ejemplo de lo anterior son los timbres inteligentes que le permiten a una persona hablar con quien toca la puerta desde la comodidad de su teléfono, objetos que hoy acuñan el concepto de Smart Home. El término Smart pareciera ser el apellido que amplía las funciones de algo cotidiano en la vida de sus propietarios. Hoy hablamos, por ejemplo, de Smartphones y Smartwatches, a esta categoría también ha llegado a la ropa, siendo las zapatillas un elemento bastante curioso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!